Nosotros fuimos la primera plataforma, y hablo así porque me refiero al equipo de Impolíticamente Correcto con sus editores, producción, community manager, etc. Fuimos la primera plataforma que dijo, tengan cuidado con Barbecue. El hombre a tomar en cuenta en Haití es Barbecue. Desde el momento mismo en que vimos que cambió el traje de militar por de Chacabana, aunque se ha vuelto a colocar el traje de militar, pero ahora Barbecue hace un llamado que nos ha dejado pasmados y que demuestra de manera fehaciente que el hombre tiene visión de estadista. Oigan cómo se acaba de expresar un bandolero, un jefe de banda haitiano, acaba de sugerirle, entre comillas, al primer ministro Ariel Henry, que no abra las escuelas. Sí, señores, en Haití hay escuelas, hay unas 15 mil escuelas, pero están manejadas en su gran mayoría por el sector privado. Y le ha dicho a la población haitiana que no salga a las calles, a menos que no sea de absoluta necesidad a algo urgente. Oigan esto, dice que no es prudente, que no considera prudente que se abran las escuelas y que a la gente que no salga a las calles. Pero, aquí hay que preguntarse, pero bueno, Barbecue y esa incertidumbre y ese clima de caos que existe en Haití, ¿quién lo propicia? Me parece a mí que tú, porque tú eres el jefe de las bandas haitianas, o al menos eres el jefe de una facción que es la más determinante. Oigan a Barbecue expresándose como si fuera un presidente en ejercicio. De hecho, se puede decir que ese es el primer decreto de Barbecue visualizándose en el tiempo a presidente. No abran las escuelas y a la gente que no salga a las calles. Señores, Claude Yosef, que es la persona a la cual nosotros hemos importantizado porque ha atacado al presidente Luis Abinader, pero Claude Yosef no tiene ese peso. Claude Yosef no puede hablar en esos niveles en Haití. Lo cual demuestra que nuestra, digamos, lectura de la situación en ese país era certera. Barbecue un bandolero sumando ribetes políticos. Barbecue, que era policía, ojo con eso, Barbecue era policía. El hombre que dijo que los dominicanos lo que están es en Dembow y Teteo. Está armado hasta los dientes. Y el general dominicano Damian Arias Matos, o Demian Arias Matos, dice que actualmente nuestras fuerzas armadas son vulnerables a Haití. Yo he continuado con la investigación y me han dicho que es una exageración lo que plantea el general Damian Arias Matos, cuyo comentario y video ustedes pueden ver en un capítulo que dejamos colgado en el otro canal de Aneo de Santos. Pueden entrar justo ahora haciendo clic aquí arriba y pueden ver el video en donde hablo inextenso, o extensamente de las declaraciones de ese exgeneral de la Policía Nacional, andando aquí ahora mismo, y también un video de seis minutos, en donde en síntesis ese general, pues, brinda su versión o su lectura, su reflexión sobre la problemática dominico-haitiana. Pero señores, yo no puedo creerlo. Barbecue diciéndole a Ariel Henry que no abra las escuelas. Barbecue diciéndole al pueblo haitiano que no salga a las calles porque la situación está peligrosa. Pero, Barbecue, si no eres tú el responsable de ese desorden, entonces, ¿quién? Me pregunto yo. Y otra cosa, ¿qué voy a decir hoy? Dejemos de ver a Barbecue como un loco viejo. Dejemos de ver a Barbecue como una bala perdida. Barbecue no está actuando solo. Ya Estados Unidos ha dicho que esas armas salen de Miami. Aunque yo me pregunto, ¿y cómo puede ser que Barbecue burle la inteligencia del FBI, de la CIA, de la NSA, y esas armas lleguen a sus manos? Señores, para mí es más que visible que a Barbecue los gringos lo están apadrinando. Hace unos cuantos días, las autoridades haitianas, o lo poco que queda de ellas, salieron a buscar a Barbecue y no lo encontraron. No lo encontraron. Y la respuesta de Barbecue, ¿saben cuál fue? Un video. Un video retando a las autoridades haitianas. Son esas mismas autoridades las que, por cierto, supuestamente, van a dar con el responsable de lo que le ocurrió a Jovenel Moisés. Que dije en estos días, en Haití todo el mundo sabe quién fue el que mandó a finiquitar a Jovenel Moisés. Dejen ese relajo, cogiendo, por cierto, a esos soldados colombianos de pretexto, de conejillos de India, de cortina de humo. Repito, en Haití todo el mundo en las calles sabe quién mandó a aniquilar a Jovenel Moisés. Ahora, yo no lo voy a decir porque yo estoy al lado de Haití. Y esa persona perfectamente puede venir de este lado porque es un empresario, tiene dinero, puede venir de vacaciones. Ahí yo lo dejo. Pero en Haití todo el mundo sabe quién mandó a finiquitar a ese señor. Que, por cierto, no fue Barbecue. No fue Barbecue. Pero Barbecue habla como presidente. Barbecue da pasos de estadista. Demuestra que él es quien tiene el monopolio de la violencia en Haití. Y en Haití, tener el monopolio de la violencia es una ventaja capital. Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas de viaje o si te vas a perder en un circuito hotelero, llama o escribe a Viaja Tools que te van a conseguir los precios más competitivos del mercado. Pero también si tienes una, digamos, una actividad personal, cumpleaños de tu niña, una boda, ¿por qué no? También una boda. Llama a Viaja Tools. Escribe que ellos tienen la fórmula para confeccionar ese momento agradable para ti. Número en pantalla ahora mismo. Viaja Tools. Si vas referido por nosotros, tendrás un trato preferencial y exclusivo. Viaja Tools. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé de Lotedon es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela Lotedon, ganas $3,000 cada peso apostado. Pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela Lotedon, ganas $300 por cada peso apostado. Y todavía más. Si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela Lotedon, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Energía eléctrica durante toda la vida para que tu existencia cotidiana no se detenga. Una sola impresión, una gran solución. Lleva el sol a tu casa con ser solar. En el número que está en pantalla puedes llamar o escribir y ponerte en contacto con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER Solar. Se ha dicho que tres miembros del comité político del PLD pasarán a formar filas en la fuerza del pueblo. Sería interesante ver cuáles son esos tres miembros del comité político del PLD, pero imagino que tienen que ser personas muy cercanas a Leonel Fernández en términos humanos. Porque pienso que el mismo Leonel y la parte de la fuerza del pueblo que se encarga de la comunicación política tienen que saber de que en lo adelante, cuando se le acuse de que es el mismo PLD, ya ellos no podrán dar marcha atrás. Porque hay una gran diferencia entre los elementos del comité central o dirigentes medios o presidentes del comité de base que pasan a la fuerza del pueblo y personalidades del comité político. Porque en el comité político reside, al menos en teoría, esa cúpula que junto a Danilo Medina le dio la espalda a Leonel Fernández. Y con esto no estoy sumándome a la narrativa del algoritmo, no. Estoy diciendo que van a pasar a formar parte a la fuerza del pueblo, tres miembros del comité político. No es poca cosa. Ya ahí el asunto cambia drásticamente. Ya ahí sí se puede decir que fuerza del pueblo y PLD es más de lo mismo. Porque uno no concibe que esas tres personalidades del comité político del PLD van a pasar a la fuerza del pueblo a ocupar cargos medios. Eso no es lógico. Eso no es racional dentro de la dinámica de poder. Si esas personalidades van hacia la fuerza del pueblo, si van a dejar de ser miembros del comité político del PLD, es porque en la fuerza del pueblo, tanto internamente como políticamente, una vez esta llegue al gobierno, van a encontrar una situación homóloga. Y aquí viene la otra parte clave. Cuando lleguen al gobierno. Sí, porque Leonel Fernández conoce perfectamente la naturaleza del político dominicano. Esas personas que se van a la fuerza del pueblo lo hacen apostando a que esa organización llegará al poder. Y si llega al poder, a ellos hay que darle cargos. Y de ahí se puede agarrar perfectamente cualquier elemento de la oposición para decir que la fuerza del pueblo llegue al poder para que fulanito vuelva al gobierno. En este caso, me estoy refiriendo a esas tres figuras del comité político del PLD que con toda seguridad, aunque no sé sus nombres, aunque no lo sé, esas personas ya han estado ocupando cargos. Porque el PLD en sus 20 años de gobierno le dio los cargos o reservó más bien los cargos de importancia en el Estado para los miembros del comité político. ¿Y qué hicieron esos miembros del comité político? Bueno, que aprovecharon su función o su rol de funcionario para construir modelos de negocios que le hacían competencia desleal a los empresarios de República Dominicana. Y es por eso que un grupo de empresarios permitió que Luis Abinader, siendo empresario, llegara al poder. Porque se dijeron, si los políticos pueden hacer el crossover y ser empresarios, ¿por qué nosotros empresarios no podemos hacer ese mismo crossover y llegar a ser políticos? Esa es la repercusión, o más bien esa es la conclusión lógica de eso que está por ocurrir si estos tres miembros del PLD, de su comité político, pasan a formar parte de la fuerza del pueblo. Pero además, no le hacen un bien al país, porque se supone, al menos en teoría, que esa fuerza del pueblo iba a ser algo diferente. Vamos a ver cuáles son esos tres miembros que se irán inmediatamente culmine el proceso de consulta que ha hecho el PLD, que pretende con esto burlar la ley electoral porque pretende desde ahora fijar un candidato que supuestamente será avalado por el resto de los precandidatos que hayan perdido en esa consulta. Y yo digo desde ahora que esa jugada no le va a salir bien ni a Danilo Medina ni a Charlie Mariotti, porque no es verdad más adelante que cualquier persona que se vea con el hecho de que puede competir para ganar, se va a detener a hacerlo porque a Danilo Medina y Charlie Mariotti un año antes se le ocurrió ese Frankenstein de la bendita consulta.